El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 27 de enero, la iglesia conmemora a Santa Ángela de Mérici, es la fundadora de las hermanas Ursulinas. Su nombre significa mensaje de Dios. Nació en Italia en el año 1474 y tiene el mérito de haber fundado la primera comunidad religiosa femenina para educar niñas. Se crió en una familia campesina muy creyente, donde cada noche leía la vida de un santo, y esto la enfervorizaba mucho y la entusiasmaba por la religión. Quedó huérfana de padre y madre cuando aún era muy niña, y esto le impresionó muchísimo. Después, durante toda su vida, le pediría perdón a Dios por no haber confiado lo suficientemente en su juventud, en la providencia divina, a quien nadie abandona. Su infancia es muy sufrida y tiene que trabajar duramente, pero esto la hace fuerte y la vuelve comprensiva con las niñas pobres, que necesitan ayuda para poderse instruir debidamente. Se hace terciaria franciscana y sin haber hecho sino estudios de primaria, llega a ser consejera de gobernadores, obispos, doctores y sacerdotes. Viendo que las niñas no tenían quien las educara y las librara de peligros mortales, y que las teorías nuevas llevaban a la gente a querer organizar la vida como si Dios no existiera, fundó la comunidad de hermanas Ursulinas, en honor a Santa Úrsula, la santa mártir del siglo IV. Lo que más le impresionaba era que las niñas de los campos y pueblos que visitaban no sabían nada o casi nada de religión. Sus papás o no sabían o no querían enseñarles catecismo, por eso ella organizó a sus amigas en una asociación dedicada a enseñar catecismo en cada barrio y en cada vereda. En Brescia fundó una escuela y de allí se extendió su comunidad de Ursulinas por muchas partes. Un grupo de 28 muchachas muy piadosas se vino a vivir en casa de Ángela y con ellas fundó la comunidad. En una visión contempló un enorme grupo de jóvenes vestidas de blanco que volaban hacia el cielo y una voz le dijo, estas son tus religiosas educadoras. La gente consideraba a Santa Úrsula como una gran líder o guía de mujeres, por eso Ángela puso a sus religiosas el nombre de Ursulinas. La comunidad de Ursulinas fue fundada en el año 1535 y cinco años después murió su fundadora, el 27 de enero del año 1540. Fue canonizada en el año 1807. Sus últimas palabras fueron, Dios mío, yo te amo. Que éstas sean también las palabras que nosotros digamos, no sólo al tiempo de morir, sino muchas veces durante toda nuestra vida. Hoy la iglesia también hace memoria de San Julián de Le Mans, San Enrique de Osso, San Vitaliano Papa, San Julián de Sora. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.